Raza, querido auditorio, muy buenos días. Nos encontramos aquí, frente a lo que es la Guardia Nacional de mi querido Pitiquito, donde se está encontrando una persona sin vida, al parecer por golpe de calor. Se encuentran ya todas las autoridades, policía municipal, de Pitiquito, Cruz Roja de Pitiquito. Se encuentra la AMIC, los peritos, y pues algo triste y lamentable es lo que estamos viviendo, donde se está sin vida, por golpe de calor. Algo gacho para el caballo, y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Y si pasa, pues hay que informarles de lo que está sucediendo. Se encuentran ya los de la Cruz Roja, están subiendo a ver qué pueden hacer por él, pero pues no, está sin vida, abajo de un mezquite. Estamos exactamente enfrente de lo que es el cuartel de la Guardia Nacional. Y pues a todos los que nos ven, por favor, descúbranse. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, ábrele las puertas de tu reino a esta persona que está sin vida aquí. Pues por causas, pues del clima. Ya dijo el comandante Sajel, pues que hay que hidratarse. Si andan en la carretera, si ven a alguien caminando, pues déjenle agua, algo bien. Este señor, pues al parecer, es por golpe de calor. Se encuentran, pues gente que está aquí, familia, algo triste y lamentable. Estamos aquí enfrente de la Guardia Nacional en Pitiquito Bonito. Pero, tristemente, pues, ha estado la temperatura a todo lo que da raza, querido auditorio. Descanse en paz esta persona. Les conocemos más generales. Hoy, 4 de julio del 2024. A 10 días de que compramos años. Recuerde que, para Toysho, tiene 15% de descuento. Algo, pues, que se está dejando venir el calor, la ola. Esto es al momento lo que les puedo informar. Sigue la raza pasando. Bájenle. Viene la funeraria San Francisco. A recortar el cuerno. Algo va llegando. El Jesús. Estamos pendientes. Recuerde que gasolinera, la primera donde rinde más la gasolina, va a rifar algo bien. Y, este 24 de diciembre, van a rifar un auto. Muebles del desierto, aquí en Pitiquito Bonito. El güero, el sexy del güero, los atiende. México, Estados Unidos, Canadá. Donde le hable. Está con Luis. Próximamente en el centro. El Tony va a abrir la sucursal ahí en el puro palacio. El resumen, una persona, pues, dejó de existir muerta por golpe de calor. Golpe de calor. Ya se encuentran, pues, todas las autoridades aquí. Estamos pendientes de lo que siga suscitándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!